...por la información y luego de esto nos vamos a la pausa comercial y al volver seguimos con más informaciones en el ámbito internacional, les contamos de un terremoto de 7,3 desde el corte nos vamos a ir con declaraciones del presidente del consejo de ministros como para la comisión de delitos donde queremos dialogar, eso es la base del diálogo la base del diálogo es dialogar con quien quiere dialogar y además dialogar con quienes se sujetan a la ley dialogar en medio de secuestros, dialogar en medio de hechos ilícitos, eso jamás ¿Esta reunión internacional permite recoger estas experiencias de otros países, los mexicanos y andinos para poder también, digamos, aplicarlas en nuestro país? Sí, sí que sí, estamos en el gobierno repotenciando toda la actividad vinculada a la competitividad social vamos a dar un reporte la próxima semana en relación a los alcances y cómo, qué resultados viene teniendo el gobierno en relación a esta nueva política de diálogo, el doctor Vladimir Aguaro va a informar esto la próxima semana lo importante es que construyemos esta metodología el día de hoy y ayer hemos asistido a una reunión técnica con los expertos de toda la región de América Latina de Centroamérica y la región andina quienes han presentado sus perspectivas de trabajo en relación a los conflictos sociales como ustedes saben, el tema de la conflictividad social no solamente es un problema del Perú es un problema mundial y un problema de América Latina lo importante es conocer qué es lo que se viene trabajando, qué se viene haciendo, cómo se enfrentan estos problemas para aprender también de estas prácticas, para saber qué otras metodologías tenemos hemos compartido también la metodología peruana, cómo se viene trabajando en el Perú con la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad que implica una metodología de trabajo preventivo, una metodología en donde estamos en todos los problemas vinculados a conflictos, atendiendo los conflictos, viendo y construyendo los escenarios de diálogo que permitan el acercamiento de las posturas, que permitan las posibilidades de solucionar las demandas sociales Ministro, la ex, digamos, excesora del pueblo, Beatriz Merino, ha señalado que el ministro de trabajo, José Viena no debería continuar en el cargo por lo ocurrido en el equipo Mire, todos los ministros estamos sujetos a la confianza del presidente y la única persona que decide en qué momento entra o en qué momento se va un ministro es el presidente así que lo demás son temas simplemente de opiniones entendemos que hay un problema, entendemos que había un hecho lamentable que ya inclusive quien habla lo ha señalado y esperemos que esto tenga una decisión presidencial si fuera el caso, en todo caso, repito, es una decisión del presidente la confianza la tienen los ministros en la medida que el presidente se lo torna Permítame insistirle, cada vez más las opiniones en contra de la actitud del ministro Villena ¿Se está planteando o se está evaluando dentro del Consejo de Ministros quizás la renuncia del ministro José Villena o la separación? Porque esto, si bien, afecta la imagen del gobierno en cuanto a los derechos de la mujer Mire, en cuanto a la política de defensa de los derechos de la mujer esa política no se detiene y es una política enfática del gobierno Eso está fuera de duda y está fuera de toda discusión En cuanto a la renuncia o la decisión de separar un ministro es una decisión, repito, del presidente no es un tema que se haya conversado en el Consejo de Ministros en el Consejo de Ministros se recibió un informe un informe que se está verificando a efectos de poder determinar la mejor circunstancia para el país Lo que yo quisiera señalarles a ustedes es que la confianza en los ministros es un tema directamente de decisión presidencial Muchas gracias Es el presidente del Consejo de Ministros quien se retira luego de clausurar la reunión de manejo de conflictividad socioambiental Volvemos a estudios centrales Que ven los temas de conflictos en la región andina y en Centroamérica hemos tenido la oportunidad de conocer las experiencias de conocer cómo cada uno de nuestros países viene afrontando este problema Lo importante, y yo quisiera aquí, permítanme comunicarme a mis compatriotas señalarles la importancia que tiene el tema de atender la conflictividad en el país Es posible que muchas personas entiendan que existe solamente un modo para atender los conflictos Los conflictos no implican que el imperio de la ley se deje de lado No se dialoga con delincuentes No se dialoga en espacios de extorsión Se dialoga en espacios democráticos Y es importante que tengamos una visión conjunta de este problema En el Perú lo tenemos muy claro El diálogo existe, los espacios de diálogo están conformándose de manera mucho más enfática A partir de este gobierno Y lo que venimos haciendo justamente es buscar El establecimiento de espacios comunes El establecimiento de consensos Para poder promover la inversión El gobierno ha creado la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad Queremos que el conflicto no sea el objetivo Queremos que el conflicto sea el problema Que buscamos resolver a través del diálogo y a través de la razón Vladimir Oguaro, que es el alto comisionado designado por el gobierno del Perú Para atender este problema Viene conduciendo una oficina con bastante eficacia Vamos a dar los datos seguramente en los próximos días Cuando presentemos los primeros resultados De la Oficina de Diálogo Nacional y Sostenibilidad Bueno, esa era la versión de la Primera Dama de la Nación Nadine Heredia Pero también los periodistas fueron a buscar al presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor Quien dijo que ella se pronunció sobre el caso del ministro de Trabajo José Villena Él ha señalado que en todo caso La confianza le debe ratificar sí o no El presidente de la República, Ollanta Humala Juan Jiménez Mayor estuvo hoy en una ceremonia De reconocimiento a instituciones y personas Que luchan contra la corrupción La continuidad del ministro de Trabajo José Villena Está en manos del presidente Ollanta Humala Así lo manifestó el premier Juan Jiménez Mayor Al señalar que las disculpas que ofreció en la víspera Son evaluadas por el Ejecutivo Mire, el ministro ha pedido las disculpas Este es un tema que se va a evaluar también El presidente de la República es quien determina Digamos, la confianza de los ministros Y el presidente es el que tiene la última palabra Jiménez Mayor señaló, sin embargo, que no ha dialogado sobre este tema Con la primera dama Nadine Heredia ¿Usted conversa también con ella? ¿Qué dice al respecto? ¿Supongo que no está en el estado? Yo no he hablado con la primera dama sobre este asunto ¿Nunca ha conversado sobre lo que ha ocurrido? Sobre este asunto no he hablado con la primera dama El premier Jiménez Mayor encabezó la ceremonia de reconocimiento A instituciones y personas por sus buenas prácticas ante corrupción Donde se premió la SUNAT por su estrategia para prevenir y combatir la corrupción También fueron reconocidos los suboficiales de la Policía Nacional Alex Bonilla Medrano, Eber Saga Alaya y Jorge Valladolid Así como un trabajador de seguridad de la Estación Naranjal de Metropolitano Por devolver a sus propietarios fuertes sumas de dinero estradiadas En su manifestación, el presidente del Consejo de Ministros Elogió la valentía de los ciudadanos que denunciaron actos de corrupción No es fácil en el país denunciar No es fácil comprometerse con efectivamente enfrentar la corrupción en el Perú Y yo quisiera en esto que hagamos una gran reflexión en el país Sobre lo que a cada uno de nosotros nos toca Porque la corrupción no solamente es un problema que abarca a los funcionarios O a los servidores del Estado La corrupción es un problema de todos Es un problema en donde nos enfrentamos cada día a retos que tenemos que superar El Premier asimismo exhortó al Poder Judicial a facilitar el trabajo del Estado Para recuperar el dinero que fue sustraído de manera ilegal En los próximos días vamos a invitar a la prensa Para informarles, para presentarles nuevamente La restauración del registro de funcionarios inhabilitados Que durante el gobierno anterior fue desestimado Fue quitado de la página web de la PSM El titular del Consejo de Ministros Anunció que el Ejecutivo trabaja la ley de Procuraduría General de la República Que busca defender al Estado Finalmente el jefe del Gabinete Ministerial Llamó a la población a participar En una marcha anticorrupción convocada para este domingo A fin de expresar su rechazo A uno de los problemas que más afecta al país Esto fue por la mañana Porque por la tarde también el presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor tuvo intensa actividad Él declaró a la prensa de que la minería ilegal Tiene más ganancias en nuestro país que el narcotráfico Dijo que el gobierno está viendo algunas acciones Para evitar que la minería ilegal Siga creciendo en nuestro país El Perú ha, desde hace un tiempo Desde fines del año pasado Viene enfrentando un serio problema Que es la minería ilegal Este es un problema Que está inclusive moviendo Más dinero que el narcotráfico Es un problema de seguridad nacional Ya en nuestro país Es un problema que lo compartimos También con muchos países de América Latina Inclusive nuestros países vecinos Y creo que ha llegado el momento Y lo hablábamos con varios embajadores Hace unos días La importancia de reunirnos De poder juntarnos Por lo menos en los países de la región Para evaluar Cómo podemos trabajar conjuntamente En afrontar el problema de la minería ilegal La minería ilegal es un delito en el Perú El marco legal El marco jurídico que hemos construido Se basa en una perspectiva distinta De mitigar también Los daños ambientales Que esta actividad está produciendo Es un problema social Pero también es un problema Que afecta la armonía ¿No es cierto? Entre las comunidades La armonía Que debe existir con el medio ambiente Bueno El presidente del consejo de ministros Juan Jiménez Reconoció la incomodidad Que hay en el gabinete Por los hechos protagonizados en Arequipa Por el ministro José Villena Reiteró que su permanencia En la cartera de trabajo Es potestad Del presidente Oyando Mala El presidente del consejo de ministros Juan Jiménez Reiteró que será el presidente de la república Quien tenga la última palabra Sobre la renuncia o permanencia Del titular de trabajo José Villena Mire, el ministro ha pedido las disculpas Esto es un tema que se va a evaluar también El presidente de la república Es quien determina Digamos La confianza de los ministros Y el presidente Es el que tiene la última palabra Sin embargo Reconoció la incomodidad Que el tema ha generado Al interior del gabinete Esto es un asunto Que hemos lamentado en el gobierno Es un asunto Que nadie quiere que ocurra Por supuesto Y el tema Como le digo Está en investigación Y el tema está En todo caso Una decisión de confianza Jiménez Mayor Presidió la ceremonia de reconocimiento A las buenas prácticas anticorrupción En la categoría institucional El premio fue para la SUNAT Y en servidores públicos Fueron reconocidos Suboficiales de la policía Por devolver a sus propietarios Fuertes sumas de dinero extraviadas El dinero extraviado Era para poder enterrar a sus padres Porque entre manos Habían hecho Habían colaborado entre todos Para poder Entrar el cadáver de su padre Que había fallecido aquí en Lima Hacia Arequipa El premier anunció La próxima presentación De una estrategia nacional De lucha contra la corrupción Que incluye La restauración Del registro De funcionarios Inhabilitados Para el sector público En compañía De los titulares Desde el interior Y justicia Jiménez Jiménez aprovechó Para convocar A la marcha Contra la corrupción Que se realizará Este domingo En Miraflores La presidencia Del consejo De ministros Hizo un reconocimiento A las empresas públicas Que durante el año Realizaron buenas prácticas Esto en el marco De la semana Anticorrupción Esta mañana En la sede De la presidencia Del consejo De ministros Se llevó a cabo La ceremonia De reconocimiento A servidores públicos Y ciudadanos Que durante el año Realizaron buenas prácticas El evento Estuvo encabezado Por el jefe Del gabinete Juan Jiménez Mayor Quien resaltó La importancia Que tiene en nuestro país Premiar este tipo De acciones Que contribuyen A derrotar la corrupción Yo quisiera destacar La importancia De que efectivamente La El país Pueda Premiar Pueda De alguna manera Reconocer El trabajo Que buenos ciudadanos Y buenas instituciones Del país Vienen realizando Entre los actos Que fueron reconocidos Destacan la de ciudadanos Que denunciaron Actos de corrupción Y personas Que devolvieron dinero Hallado en lugares públicos Ante esto El titular De la PCM Felicitó Los buenos valores Y señaló Que en nuestro país Es difícil denunciar E invocó A seguir este ejemplo No es fácil En el país Denunciar No es fácil Comprometerse Con efectivamente Enfrentar La corrupción En el Perú El Perú No quiere la corrupción Y creo que El ejemplo Que han dado ustedes Al país Es muy importante Yo quiero Resaltarlo Y quiero invitar A todo el país A que así como ustedes Denunciaron Actos de corrupción Todos denuncien Actos de corrupción Finalmente A su salida De la ceremonia El primer ministro Fue consultado Sobre el escándalo En el que está involucrado El ministro de trabajo José Villena Por agredir a trabajadores En Arequipa A lo que solo respondió Que la decisión De que si debe o no Seguir en el cargo Le pertenece Al presidente Ollanta Humala El ministro Ha pedido las disculpas Este es un tema Que se va a evaluar También El presidente De la república Es quien determina Digamos La confianza De los ministros Y el presidente Es el que tiene La última palabra El presidente Del consejo De ministros Dijo que La conflictividad Socioambiental Se debe tratar Con el diálogo Pero primando El imperio De la ley Juan Jiménez Afirmó que La minería Se ha convertido En un problema De seguridad nacional Que debe tener Una solución Integral El primer ministro Afirmó que En el manejo De los conflictos Sociales Deben buscarse Espacios comunes De consenso Que tengan Como marco La normatividad La solución De los conflictos Está en marco De la ley No podemos Nosotros Estar presionados